Bien, buenas tardes. Vamos a dar inicio con esta reunión de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Agradeciendo la presencia de todos ustedes, damos inicio con el orden del día, lista de asistencia, verificación del orden legal, aprobación del orden del día, asuntos generales y, por último, la usura de la sesión. Vamos a votar el punto uno, que es la lista de asistencia. Presidente municipal Gerardo Guadalupe Chua. Presente. Compañero regidor Gerardo Díaz Gutiérrez. Presente. Y un servidor Edgar Santiago, miembro y presidente de la Comisión, presente. Agradecemos la presencia de Hugo Villas como director de Desarrollo Rural y la asistencia del regidor compañero Jesús López, que nos acompaña el día de hoy. Bien, habiendo corum legal, se somete a aprobación el orden del día, los regidores miembros de la Comisión que están de acuerdo, favor de manifestarlo y le votando la mano. Aprobado el orden del día, pasamos al siguiente punto, que es el punto de asuntos generales. Comentarle a Hugo si tienen algunos pendientes dentro de la Comisión. Bueno, pues ahorita ya se está tomando un poquito más el control ahí de trabajos. Parece que le llevamos, tengo trabajos que hemos dejado incompletos. ¿Estamos hablando del tema del módulo? ¿O de qué? No, no, de los caminos, de las calles. De las calles que no se han terminado. Sí, pero el módulo de maquinaria que tienes ahorita acá. El módulo de maquinaria, sí. Pues lo que quiero ahorita hacer es ir terminando los trabajos que se empiece a terminarlo para no estar picoteando. Habíamos quedado ahí en la sesión de consejo de que ibas a llevar un control y tú eres el responsable, el encargado del módulo. Hacer eso en su momento lo involucramos nada más como algeriste de la maquinaria. Porque tú eres el que debes de definir, de acuerdo al programa, cómo deben de trabajar, cualquier detalle mecánico, cualquier función, de ahí unica guapa para que te hagas caso. Sí, y ahorita lo que estamos tratando de sacarlo en lo que quedamos ese día de la reunión, van a aceptar los trabajos en el próximo reunión, porque si no vamos a quedar mal. De hecho, ahorita me acaba de hablar Jorge, Jorge Silva. Jorge llegó el momento en que a Sergio le dijo que ya no quería las máquinas, que ya no quería saber nada, porque le habíamos quedado mal. ¿Que ya no quería las máquinas? Sí, o sea que ya no quería trabajo, que dijo yo me las traigo. Entonces yo hablé con Jorge y dijo, es que queda en venir, no viene. Hubo un malentendido en la semana que tuvimos de vacaciones. Yo le dije un programa de trabajo a Sergio, y le dije, el lunes, manda el lunes y martes los camiones, los camiones, los camiones que iban para hacer los desvíos de agua, que teníamos pendientes. Y el detalle fue que no se los mandó, pero tampoco le avisó, porque le podía hacer sus trabajos, estaba con sus clientes, quejando todo, y se le habían hablado. Entonces habló muy molesto con Sergio, y le dijo, sabes que ya no quiero saber, no quiero entender, no digo nada. Y ya hablé yo con él, y dijo, contigo vamos, vamos trabajando, y dijo, no hay problema. Le dijo, si se va a hacer, y ya ahorita estamos trabajando con él, me acaba de hablar, ya mañana terminan. Mañana terminan ahí ya los desvíos de agua, para evitar que se nos llene otra cercana, como ya ha pasado en otras ocasiones, pues que me han dicho. ¿Y cómo le van a hacer ahí en el choque, donde llega ya del Colorado, todo el camino que va a salir? Dijo él que quería ver, él estaba pensando en meter unos tubos ahí, no sé, yo mañana voy ahí, tú no sabes dónde. Hoy ya no alcancé, que para sacar el agua, ¿cómo se llama? Un vado. Un vado, un vado, un vado, pero en el camino. No, pero lo que pasa es que, cuando subimos a la... hay de cuenta que, este es el cerro del Colorado, este es el camino que va al Colorado, este es el camino que va a Valencia, este camino hace una conexión aquí, todo el agua que baja del Colorado llega aquí, y se viene por este camino, este camino es el que da, aquí está el canal, en los cañitos, ¿verdad? Aquí lo deslaba totalmente, esta es una parcela, de Joaquín, pero mire, esta agua tendríamos que desviela, por esta parcela, porque ya aquí es una barranca, bajarla a la barranquita, tendríamos que ver, cómo negociar con esta persona, para que otra de esta agua, la podamos cruzar para acá, este potrero, de aquí para abajo, es un potrero muy bueno, que se le mete máquina, y aquí es un pedregal, ver cómo podemos llegar, lo más corto para que esta agua, aquí es donde inicia la barranca, ¿no? Esta es la barranca, y aquí, vamos a decir que la parcela de Joaquín, llega hasta aquí, de aquí para acá, este es de los Ortega, y aquí hay una desviación, que tú haces, de esta agua que baja aquí, se viene, aquí hay un lienzo, se viene, y por aquí hay un paso, un vado, hay un canal, una zanja, y viene a dar exactamente, aquí, a este de los Ortega, y estos de los Ortega taparon, y toda esta agua, también se viene, si lo has visto, que nomás llegó una, y viene a dar el parque amigos, ese tenemos que, y todo esto, viene al canal, el canal se tapa, y todo eso va a dar, hasta abajo, al parque amigos, a la colonia, si bien, si bien, si bien, esa es solución, para que no hay también, esta, esta es la que tenemos que hacer, nosotros hemos tratado, de mantener limpio el canal, y las desviaciones, estas las hemos hecho, porque todo esto, iba directo al camino, y esta desviación, la hicimos, y la tenemos trabajando, y da mucha, mucha ayuda, pero aquí hay que, con esta gente, porque esta era natural, hay que abrir, hay que abrir, mínimo, un metro más, de altura, de la hogar, que tenemos en el muro, que tenemos que tomar el muro, pero, si quieren dejar, no hay problema, pero que dejen, el caño grande, porque, ellos se agañaron, de esa salida, tal vez, o hicieron su guarda, el cárcel natural, ¿cuánto vas a ver, qué documentos hay? si, yo creo que hay que verlo, lo mejor, a ver que vas a ir a verlo, mañana voy a, a ir a tomar evidencia, y ver los trabajos, que ya se hicieron, antes de ayer, a nada, ¿cómo le dicen a Juan, que? el chismarín, para lo más fácil, y el tapa, y todo el agua, bajas por el camino, lo deslava, yo te le dije a Juan, por lo mejor que a veces, anda en el sentido del camino, y yo no soy de acuerdo, que ya le metas material, a ese camino, que bajas el cerro, lo acomodas, y ahí no se viva, con un momento en el interior, y ya acabo, la gente de abajo, le digo, yo prefiero, que todas las bolas, andas que hay, con un marito, porque es por la cantera negra, con un marito, porque los carros pasen, sin problema, es que pega, te vas despacito, porque aplica así, o de lo contrario, hacer eso que te digo, llevar las máquinas, y hacer el chismarín, ¿verdad? y es un pedregal, ¿no creas que es? es un pedregal, es como, se posve el camino, como es que no te digo, entonces no es una parte, no es un área, aprovechada, aprovechable, porque no entre las máquinas, no, 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 es así lo mismo, no, 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 lo que pasa es que autorice, es que autorice, es que autorice, y hay que decirlo, que el hecho es un trabajo gratis, hay que ver a nuestra cárcel, no, 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 porque ese problema está reventando, eso juega a todo el pueblo, y digo a todo el pueblo, porque todo Hidalgo, la rasta, llega y está con Topa, con Chema Flores, y la vuelta por toda la calle Nueva, y la vuelta por la calle, y la vuelta por la calle, y la vuelta por la calle, y volver a ver a la montaña, sí, ayer y hoy, se levantó mucho, porque de hecho, entregar los cuatro, veanlo y les platicas eso, yo lo voy a ver a la mañana, de hecho, y, yo voy a hablar con Sergio, y uno se mete en el tema de ustedes, solamente cuestiones técnicas, que surgan, pues le mandas acá, para que el programa lo maneje, así es, y la otra máquina, la que estaba aquí, pues la que la maneje, para todo lo que ha sido yo, cuando por algún motivo, surga algo urgente acá, que nos apoyen, que te avisamos, sí, y ya se ve ayer, ya conocí el canal, ya estuvimos ahí, con la 320, y luego ya ahorita, ando trabajando en los pozos, en los pozos ya se arreglaron las calles, que estaban horribles, las calles, no lo echaron más, pero no, así se le pasé el recurso, que le puso material, ahí no llegaron los tamaños, y ya, ya que no llegaron, la principal, que le va a salir, que le queda el camino acá, desafortunadamente ahí los pozos, ya estaban en situación, pero agarraron todos los derechos de vida, es decir, y se le dio, también con la conformadora, todo el camino que le va a salvar, ahí sí nada más se le dio, pero quedó, todo el camino, si ahorita sí, vamos bien ya, ya con los pozos, ¿no quieres anotar el nombre de la persona? Sí, para que lo busquen, Joaquín Ramírez, ¿por qué? Silvia, 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 Silvia. ¿a quién lo mire? ¿a quién es? Gracias por ver el video. ¿Voy en algún otro asunto? Si me permites, hubo, hablabas de los trabajos empezados, el dedo de la licencia, hay que echarle más material que pueda. Ya le hagan desechando, cuando oportunidad tengas, hay que echarle, porque ahí tenemos problemas de inundaciones. Y el de, el que también te ha quedado como he cantado, de la coneja, ese, pero ahí te va. Yo estaba perdiendo material del polvillo, de las piedras de acá, y ya, Chavo me hizo favor de conseguir unos 10 viajes en un banco, y 10 viajes en otro. Pero, ese material es muy bueno para que quede arriba. Y, es muy importante que, que digas al de la moto, que ahí afuera de Arrobita, no es la, con la chipunera, este, Arrobita, que nos quiten todo el telodite, el lodo, porque hay mucho lodo, que lo hagan un lado, rellenarle con lo que está saliendo del colorado. Ya que tengamos relleno, echarle el polvillo arriba, porque el polvillo te hace salir, lo que no te da a caminar. ¿Con eso arreglamos nosotros el tramo, perdón, del camino, ¿verdad? Y aceptar la fecha. No, no, es que, le decía el presidente que quiera como si fuera concreto, bolvillo. Y, yo, pues, peleaba hasta el puente de las higueras, pero, le comentaba al presidente el otro, y, ¿por qué no estén derros? Todo el, el de la secundaria, de Zacarías Ávila, perdón, de Zacarías Navarro, el de la secundaria, del puente del territorio a la secundaria. Si lo dejas óptimo todo eso, la gente no le va a dar flojera venirse, venirse por acá, en vez de venirse acá al fabricante. No, es que tú, si tú eres de avianista, ¿qué vienes a hacer al fabricante? Y tú lo entendías de ti. Esa es la regla, con el polvillo, te queda bonito y te vienes, haces tu circuito a salir, ¿para qué entras a saltar? Ese de la secundaria, prácticamente, queda, falta la mitad. Pero, hay que echarle un poquito más de la fecha, nos van a echarle más. Yo les digo que las casas ahí, como que abren una zanjita, para detrás, para desagüe. No te quede el prín, porque hay que ver que ya está en tujo. Ya el otro día, fue a la retro, y los dientes, ah, el día que te, que fueron también allá, a tapar el hoyo que había, que había, el chocabón. Ese día, aproveché la red, y le limpiamos el desagüe, que viene desde Mercury, al canal, ya quedó ese también. Y de ahí, al camino de un cerrito, falta, ahorita, de hecho, anda la moto, sacándolo, y le dije a los camiones, para que no se vengan de vacío, si se iban a venir cargados, y si decir que se vinieran, que me tiraran ahí, no hay una secundaria. Eso no es un crimen, no bajes un camión descargado, carajo, porque material ocupamos, por donde quiera, que se vengan llenos, y me tiraran ahí, en la secundaria, ya quedé, y de hecho, en uno de los terrenos, que tengan disponibles, aquí el ayuntamiento, hasta los hablo como barco, es que tienes toda la maquina, hay que aprovecharlo, así en los camiones, no los tengas, para los terrenos, el corte, el corte, el corte, el corte, vámonos, si el camión, no tiene nada que hacer, allá, vete y cárganlo, y tráeme, y ahí descargamelo, y ya habrá tiempo, donde, ahí está la rueda, todo, todo, tienes aquí, aprovecharlo, al siguiente, un punto importante, me grabé con Jorge, una mañana, y él me decía, pues aparte queja, que no la gusta, dije, me tenía alguna ratita, lo vi esto, dice, que son las 10 de la mañana, dice, no me ha llegado ningún camión, dice, ¿a qué hora se entra? dije, a las 7, pero se van a poner, dice, pero llegan a Banco de Arena, llegan a almorzar, dice, y luego, también de la motoconformadora, también, pero van a andar bajo tu carro, esa gente va a andar al carro tuyo, aquí el detalle, pues sí, yo voy a tener que agarrarlos, porque, también el de la moto me decía, llegan los dos camiones, les carga uno, y el otro se espera, hasta que, y ahí andan juntos, o sea, se está perdiendo tiempo, se supone que deberían de cruzarse, cargan, claro, tú coordiná los que, uno, uno, el que cargó uno, no lo sé, al cabo ni uno, puede ser tu coño, mejor hasta bien, o sea, no sé, el cortito, y en este caso, pues nada más, ese era el detalle, de que, yo te voy a coordinar, y se va a defender de ti, no sé lo que me pasa, pero eso y ellos mismos me dijeron, aquí le hacemos caso, porque luego Sergio, pues lo te llamaron ahí, es que, Sergio, la cuestión es técnica para las máquinas, pero para los perallones, para todo, y personal, es que ahí sí hubo al principio, un, les vamos a hacer un oficio mínimo, en donde, les comunica Sergio, que la cuestión operativa, del modo de maquinaria, lo va a tener que hacer, al 100% hubo, cualquier necesidad, que haya de apoyo, que vamos a dejar de saber, lo que pasa, que ya se ofreció, cuando, el regidor general, ocupó el apoyo, para escapar ese pozo, no, yo la verdad, no podía decirle, si te dije, te lo mando mañana, y así fue afortunadamente, pero yo tenía temor, de que luego hablaba, y no, es que ya se fue la máquina, y así quedé mal, muchas veces, hay que marcar los puntos, estamos a tiempo, yo, honestamente, puedo les hablar a todos, si quieres ser de obras, de cerca, yo le meto, y digo, pero el encargado, el módulo, es Hugo, es que una cosa, es el módulo, y otra cosa es obra, la máquina de obras, es el módulo, él va a seguir con su madre, la otra, pero, otras cuestiones que surgan, que tiene que ser, con el módulo, el que haga la gente, el módulo, aunque sea, una cuestión, y bueno, ya como, como datos, es decir, de fuerte, congovia a cada operador, que sepa, cada operador, que va a hacer, su perfil media, no, y le llevamos una módita, pero está bien, eso sería, yo si quisiera, reunidos, para ver, y de mejor, en el recente, esto todo, todo, por el mejor, para que todo, la organización, no voy a decir, otras cosas, y quizá la logística, de la cargada del combustible, que no sea diario, si gastas 100 litros al día, y te le pongan 20, mínimo, para dos días, porque ahí se pierde, porque ahí se pierde, y si vas al gasolinerario, y tu trabajo está caliente, para que pierdes el tiempo, y la verdad, llegamos pues, a la conclusión, de la que abrí con Jorge, que, si hay trabajos, que se hacen en dos días, se llevan cuatro días, o tres días, porque se está perdiendo, mucho tiempo, en el traslado, y la motoconformadora, pierde mucho tiempo, parada, porque no la abastecen, suficiente batería, y es que piensan, que la conformadora, va al riesgo de los camiones, los camiones tienen que ir adelante, la conformadora, en un ratito, pero si es necesario, la reunión, nosotros, entre con ellos, hay que ser, pero si no, hay que ser, otro punto de vista, pues es, como, yo lo veo, yo lo veo, este, lo veo de esta manera, en las mañanas, pues entras a las 8, no le hace que sean las 8 y 15, que sean las 8 y 20, que sean las 8 y media, pero ya cargar combustible, si lo haces en la tarde, no se, salen a las 3, sabes que a las 2 y media, vamos a tachar combustible, todos van a estar a las puras 2 y media, porque quieren salir, a las 3, y en la mañana, otro punto, igual lo trataríamos en esa reunión, dice Jorge, a las 2 y media, una, y se, se andan bien, porque ellos dicen, que a las 2 tienen que estar, con los camiones acá, ah no, y eso sí, porque no están a las 7 y ya, exactamente, entonces, desde ahí también, en eso tiene Jorge mucha razón, dice, mira, yo, si, yo no lo tengo, yo no puedo decir, y vamos a decir una cosa, que cargue combustible, como dice el regidor, que me hacen bien, pero, yo le diría, le queda el temor, que no me lo roban en la noche, pero está suave, ah, es por ahí, los candados, es todo el ratero, que se anda robando pilas de todo, como donde quieras, se va lo más fácil, si ya ves, si le dicen, ahí está, ese trae candado, y trae placas, y a las 2, eso es hermosa, ponenle candados a los camiones, no, no, pero eso no sube, cuando tengan en la calle, no, entre los mismos, entonces, mira, el trabajito, los trabajos de ese tipo, suavecitos, no donde quieran los salen, si debes de hacer un memorándum, muy estricto, a la persona, que se sorprenda, si no va a haber amonestaciones, a ti que debes, se hace la edad de baja, que hay gran temor, porque, hay que convocarlo, hay que convocarlo, la persona mañana, si es importante, si están perdiendo, si, si te digo, es que, no es un trabajo, trabajas a sasazo, pues es un trabajo, no es un trabajo, es un trabajo, más, lo que, lo que, claramente, me dijo, porque, mira, a lo más, a lo más decir, me traen, dos viajes, por camión, ah, imagínate, hay cosas de comprar, o esos camiones, o no, si, entonces, yo igual, tengo que, tú te vas a encargar, y que ya no te diga, obvia, porque tú vas a andar en pendiente, tú diga, corre, vamos a tomar, dos o tres, y ahí, ahí sí, Hugo, tienes mi apoyo, no como, como amigo, decir, mira, es que no se puede, que sea, vamos, se fue yo, con todo, todo este, el fin, no de, poder a la gente, con el fin, vamos, presta mi camino, voy a tratar, a ver cuántos viajes, sí, con toda esa, unidad de camión, unidad de camión, las cosas, solo tenía un lado, y de precios, o, o, te llevas el lado, te aseguro, tenemos que hacer eso, es que estamos aprovechando, sí, sí, te digo, no se trata, cuando le pones la moneta, yo sé que tú no tienes que manejar, pero ir ahí, con ellos, a ver, vamos, vamos, vente, a ver, no, sabes qué, pues, como que hiciste un viaje de marzo, mañana, de regreso, 7 de abril, y que sea, ya tenía, dos, etc., lo que estamos comprando, viajes, lo malo también, es que ante ellos, nos vemos más, más organizados, sí, no, es que realmente, nos están contando los dientes, la mentira, dos viajes, sí, y les voy a decir, como lo dijo, Jorge, ese retiro, y a fin que no mentira, a lo mejor, el día de la, que tengan la reunión, lo hice, dice, Hugo, si yo fuera el encargado, y el servicio, no lo hubiera corrido, igual, si yo les pagara, yo no puedo decir nada, porque, para que vieran, cómo se hace, y la reunión, y en el rango, a cada operador, o la reunión, para los que sabes que, es tu genio inmediato, y está, para que la puse, la reunión de conciencia, vamos a estar a las tres, aquí, ya, usted aquí, si está, terminando la, en el acto, hablar con ellos, no, no, ¿cuándo? ¿por ahora? a los operadores, que sepan, que tú vas a ser, que tú vas a venir a entregar, ya que no se, no, no es quien, con que Sergio, con que tú, con que esto, los, el módulo de maquinar, estarán bajo tú, y que no, que se, el servicio, el trabajo, ¿eh? eso es importante, voy a dejar tuyo, y yo, sí, me ayudado, sí, ¿saben qué, yo, como por rendir cuentas, como que ustedes, me rindan, y que nos exhiban las cosas, en el consejo, que ya tengan la respuesta, ¿cuánto me interesa? ¿a la respuesta? Sí, sí, la respuesta es, ¿a la respuesta? ¿qué más? No más, por así, no, ni medio, para que, se convocan, ¿algo más? ¿algo más? ¿algo comentario? ¿algo más? ¿algo más? ¿algo más? Muchas gracias por permitirme expresar eso de lo, ¿no? ¿algo más? ¿algo más? ¿algo más? ¿algo más? Muy bien, este, vamos a terminar con un último, porque es la clausura, siendo las 13 horas con 32 minutos del día de hoy, 8 de agosto, se da por terminado los trabajos de la Comisión de Desarrollo Rural, del gobierno municipal de Catrán de Juárez, agradeciendo la presencia de todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.